Una importante visita realizó el alcalde y presidente de la Corporación Municipal de Educación de Ancud, Carlos Gómez, a la Escuela Pudeto, en conjunto con el secretario general de la Corporación, Jorge Uribe, el asesor de la Dirección Provincial de Educación, Héctor Gallardo, y la directora del Cefam de Pudeto Bajo, Jimena Bole, con el fin de conocer el programa Salud en mi Escuela, una experiencia de trabajo entre educación y salud que básicamente busca acercar la salud a alumnos y sus familias, pero en la escuela.